Se dice que el infierno no se compara a la ira de una mujer engañada, destruida y traicionada. Una mujer, esposa y madre amorosa. Pero a ella se le olvidó que la confianza ciega puede causar daños terribles. Retiró todo el dinero que tenían guardado para la educación de su hijo. Las cuentas bancarias están vacías y la casa hipotecada. Quizás transfirió el dinero a su amante. Eso no puede suceder, señor Kami. Pero ella no se quedará quieta. Voy a pedirte un favor a cambio. Tenemos que probar que su esposo le está haciendo infiel. Hay una mujer con él. ¿Tú qué harías para vengarte de la persona a quien más amaste por serte infiel? La novela turca más controversial llega a Panamá. Sadakatsiz infiel. Pronto por Jaime de El Canal de las Mejores Novelas y el Novelero Número 1 de la Turcomanía.